Inmunotech es la compañía internacional que produce Inmunocal, el cual es distribuido en 14 países y tiene oficinas en Canadá, Houston y en México. Sus productos mejoran nuestra calidad de vida y ayudan a enfrentar retos en diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Inmunocal fue una fórmula en investigación de la Universidad de Mahil con proteínas del suelo de la DH que se llamó el HMS90, bajo la hipótesis de que si se lograba proteger una proteína de esta fórmula de los jugos gástricos, esta pasaría al torrente sanguíneo y liberaría glutatión, provocando un efecto biológico igual al de la leche materna. El HSM90 fue una fórmula que logró cumplir el proceso y la cual se empezó a usar en personas desahuciadas por SIDA y cáncer en unidades de cuidados intensivos en hospitales de Canadá. Fueron los doctores Gustavo Bounos y la doctora Patricia Elkoencheven quienes desarrollaron la fórmula que alcanzó los beneficios biológicos y nutricionales que la leche materna producía. Inmunocal tiene 45 años de investigaciones y tiene más de 77 patentes mundiales y es el único nutracéutico precursor de glutatión que está presente en el libro de referencias de los Estados Unidos. Y mira, como profesional de la salud quiero decirte algo importante. No te dejes sorprender por gente, por personas que por vender un producto hablan maravillas de sus efectos. Los pueden tener, sin embargo, no los demuestran o los sostienen con resultados y comprobaciones científicas así como certificaciones de seguridad mundial o evidencias y avales médicas que demuestran lo que hacen. Inmunocal si las tiene. A mí me buscan y me platican de X productos y que es muy bueno y que para mis pacientes y bueno maravillas, incluso diciéndome que a veces el inmunocal ya está pasado de moda. Y pues como buen profesional y buscando siempre lo mejor para mí y para mis pacientes les he dicho mira me parece muy bien, está súper bien, mándame información, sus certificaciones y sobre todo investigaciones que resbalden el producto y con gusto lo checo. ¿Y saben qué pasa? De 20 personas que me buscan para eso me mandan sólo dos con tres, cuatro datos relevantes y que son buenos productos. Hay veces que me dicen doctor le va a hablar mi líder o les digo sabes que la verdad es que no importa si me llama el dueño o el científico más importante de la compañía. Lo que me interesa es que me mandes un enlace con algunas evidencias, no me voy a poner a leer todo, sólo quiero ver de dónde y cómo investigaron el producto y con eso es suficiente. Y todos los médicos hacemos esto cuando incluso vienen representantes médicos y nos llevan los informes de algún nuevo fármaco. ¿Y saben qué pasa? Me quieren mandar testimonios de una señora de 80 años que dice que se siente bien o de dos vídeos de personas en una reunión que dicen que les funciona. ¿Te imaginas los laboratorios médicos enviándonos unos videítos? Si así vamos, sabemos que los medicamentos tienen contraindicaciones. Bueno, así como médico pues lo que nos gustan son las evidencias. Por eso independientemente no se fijen en lo que les cuenten o en el precio. Yo les recomiendo pongan atención en el valor, en la calidad, en la seguridad y en el respaldo de lo que consumes y lo que darías a tus hijos o a tus padres ante una situación complicada de virus, hongos, bacterias, enfermedades, cirugías o accidentes para apoyarlos. ¿Cuán lluvando con el tratamiento médico indicado? Sí. A mí cuando me recomendaron Inmunocal me dijeron lo recomiendo un premio Nobel en un libro que habla de cómo funciona y beneficia a los enfermos. Y dije ¿What? ¿En serio? Mándamelo. Y desde ahí la verdad es que todo lo leí, lo investigué y no he dejado de tomar Inmunocal en 10 años. Pero bueno, esto ya es otro rollo. Inmunocal tiene cinco presentaciones, dos de ellas hacen que se forme a mayor velocidad el glutatión, uno también es para deportistas y otras dos activan el factor NRF2 para que tengas una mayor desintoxicación, una mayor eficacia en la energía y si quieres saber más o si quieres más evidencia, sígueme o contacta a la persona a quien te comparte esta información y que te apoye.